El granizo volvió blancas, las calles en partes del norte de Melbourne y las graves inundaciones repentinas afectaron a Traralgón después de que el clima salvaje azotara Victoria y Nueva Gales del Sur el jueves por la noche. Tres cuadrillas de la unidad Melton del Servicio de Emergencias del Estado de Victoria respondieron a las llamadas de ayuda cerca de la medianoche del jueves, principalmente por las inundaciones causadas por el granizo que bloqueaba las canaletas de las casas y las calles. Las fotos de SES compartidas en Facebook mostraban calles en Inside, Frasher Riese y áreas cercanas cubiertas con una capa blanca de granizo, con algunas familias deleitándose con el espectáculo, construyendo pequeños muñecos de nieve en las carreteras. El residente de Frasher Riese, Miguel Fenech, dijo que llegó a casa alrededor de las 9 y 20 de la noche el jueves y luego, de repente, estaba lloviendo mucho y la iluminación se estaba volviendo loca. Lo siguiente que sabes es que empezó a granizar y era muy, muy fuerte y luego empezó a convertirse en nieve, dijo. Madeleine Martin-Brown dijo que estaba sentada en su salón viendo la televisión cuando su padre le dijo que su auto estaba cubierto de nieve. La pronosticadora de servicio de la oficina de meteorología, Anna Mars, atribuyó el granizo a un sistema de baja presión bastante complejo que se rastrea en el estado con bastante lentitud durante unos días. Se pronosticaron entre 15 y 25 milímetros de lluvia para Melbourne el viernes, con un 70% de probabilidades de lluvias por la tarde, aumentando a casi el 100% por la noche. A última hora del jueves, Nueva Gales del Sur también experimentó un clima salvaje. Un tornado azotó Armidale, al norte de Sidney, dañando casas y automóviles. Las imágenes publicadas en las redes sociales mostraron a los compradores dispersándose después de que un techo dentro del centro comercial Westfield de M. Pedri se derrumbó bajo el peso de la lluvia y el granizo. Estaremos atentos a más noticias. No olvides suscribirte a mi canal.